Amor, solamente véase la cara, aquí está entrando la paz, el amor, la unidad. Usted aquí, todos los corazones unidos y latiendo por recibir una palma. Esto va a bendecir sus hogares, esto va a bendecir al pueblo. Aquí se acaba la maldad, aquí se acaba todo con esta palma. Nosotros tenemos más de 400 años. Adolfo, él escribe en su libro, que él saca en su libro a los palmeros de Chacao o a los palmeros, hace 400 años. Señor Ramón, ¿qué significa para usted ser palmero de Chacao? ¿Cuántos años tiene en esta tradición y cómo ha sido la tradición en su familia? ¿Se ha pasado de generación en generación? Todos, mi familia, todos, mi abuelo, mis tíos, son palmeros, fueron palmeros. Desde que esto era Hacienda San Felipe, la Hacienda Los Olores, San Felipe, que era la Altamira, los palurandeses, eran la Hacienda Las Floretes, Hacienda Altamira. Esto, mira, mi familia, todo ha sido palmero. Para mí es una gran satisfacción luchar. Hoy en día tenemos algo bello para los palmeritos. Los palmeritos tenemos ocho viveros propagando plantas que vamos inclusive a entregar a otros estados que los tienen suspendidos a la baja de palma. Ellos van a tener su palma también para bajarla. Son cerca de mil niños que están incorporados a la propagación de semillas. Mi familia está muy contenta con esto. Yo, más todavía, primero que estoy vivo, lo puedo ver que todos hemos llegado a exactamente donde está diciendo el alcalde. A que esta tradición, o todos los palmeros, tanto de aquí, como lo de Margarita, como lo de Asunción, como lo de... Los otros palmeros de todo el estado, pasan a ese patrimonio mundial. Los otros palmeros de todo el país.